No te preocupes, María, por los duendes del futuro. Tengo una vara de mi libre, un látigo y dos cóngulos. Que llevan los malos ratos al otro lado del mundo. Ni te preocupes, María, por los tiempos que se vienen, que nos pondremos bien firmes. Los borramos de repente y donde decía lunes, ponemos si quieres viernes. ¿Por qué hay siempre María? Una cosa en cada tiempo, unas playas en verano. Primaveras de secretos, pregaños en otoño y el calor de los inviernos. Pero te espero, María, para escribir una historia. De enanitos y de flores, de pájaros y gaviotas. De barcos y de piratas, de abejas y mariposas. De barcos y de piratas, de abejas y mariposas. ¡Gaviotas! ¡Gaviotas! ¡Gaviotas!